así es amigos qué tal cómo están cómo se encuentran esperemos que estén bien y ya estén descansando ya en sus hogares y entonces por acá nosotros nos encontramos y grabando haciéndole otro nuevo vídeo más para que ustedes lo vean y cuando lo vean pues esperemos que sea de su agrado y dejen ahí sus comentarios sus vistas denle likes y por acá se encuentra francisco si está ahora está barriendo y francisco va por recogiendo por la basura el país recogiendo la basura entonces por allá en donde barriendo miren entonces así es les voy a enfocar un poco por allá y luego pues ahí andan ellos sacando basura está francisco y yo pues le voy grabando sí entonces miren qué tardecita está tan hermosa una tarde tan agradable no hay mucho calor está como algo nublado pero porque también es algo tarde entonces me voy a ir para allá y luego les voy a enfocar allá entonces por acá me vine yo caminando un poco y por ahí anda ya barriendo miren entonces si se ve bastante así es amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues por acá estamos hastiando un poquito la casa porque creanme que bueno pues no es basura por decir así de plásticos bolsas cosas sucias no hay tiradero que se diga de basura que uno sea así un poco desordenado pues si desordenado que haya mucha suciedad sino que es simple y sencillamente son hojas de basura pero hojas de arbolitos ajá es basura de los árboles así como del palo de aguacate, el caulote, algunas hojitas de molina que vuelan va ajá así es una de manaco ajá de coco no es manaco si así es entonces estamos barriendo un poquito en esta tarde bueno pues ya hace rato que venimos del trabajo pero como ya chico hacer todo esto pues a él le queda su quehacer verdad entonces ya hacer todo esto como que ya fuera muy pesado para él porque también tiene que estar viendo a la nena va sí entonces mejor no lo hacemos día a día pero tratamos la manera de mantener el terreno lo más limpio y cuidadoso que podamos sí entonces si lo hacemos hoy todos los dos días ya hojitas nuevamente pues se va barriendo porque si uno día a día lo hace también se cansa demasiado sí así es porque uno trabaja verdad ahora si hubiera tiempo de hacerlo en la casa o justo se lo hiciera sí ya se va el mes de enero también verdad sí así es ya se fue el 2023 ya se fue ya se fue ya llegó a la casa digo yo ya llegó ya ya llegó sí pues ya ya llegó lo que va aquí miren pura hoja mamá sí así es entonces así estamos entonces ya están creciendo los montecitos ya pero el que le cae un poquito de agua va sí si ajá 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 no mijo esta la voy a llevar para allá ya chico se encarga no eh se encarga el chico se encarga de sacar la basura sí así es ya terminé ya terminé ya terminé vaya entonces así es amigos pues entonces miren este cocadito está bien hermoso miren esas son las hojitas le quitamos unas hojitas de ajo para que vaya imagínense en un año ese cocal ya está dando porque se le ha tratado bien y ahorita en este invierno lo que quiere es que se le aplique abono este invierno que viene ya entre unos 3 o 4 meses ya hay invierno cuando haya agua así es a comprar unas 100 libras de abono si así es porque también queremos coco el coco es sabroso mira allá arriba pues queda diferente ya se mira bonito esta tierra no la llevamos porque si no se escarba el terreno entonces vamos sacando solo la hoja por este lado y también ya para allá se puede ver que ya quedó limpio, barri todo lo que es la pila barri allá donde está la entrada de la casa y aquí voy a barrer un poquito donde estaba la pila anteriormente así es entonces ahí está pues miren allá hay un mango tome allá atrás del mango tome hay un palo de canela ahí están los melinas que están pintados de cala ahí hay un palo de caco miren ese que es el palo de caco este de esta mata es un palo de limón de limón mandarina miren este es el limón mandarina por allá está el palito de guanaba y total y total de que hay varios palos de fruta yo digo que ya están en huevas o estarán a huevas de que andan buscando para hacer las chojineadas si pueden asustar si así es ahí hay otro mangalito miren ahí te digo yo vaya no cuesta si están bien en huevaditas si es cierto esa es la dicen que esa es el es la seña de ellos es el hasta la iguana si entonces aquí hay un palito de caco hay un palo de jocote de agosto miren un palo de jocote ya dio unos 4 o 6 el año pasado y total si si entonces ahí miren ahí estaba la pila anterior ahí estaba la pila el año pasado miren hace como 20 días se pasó para allá que era el año pasado o este año ya está aquí si bueno entonces ahora esto es lo que nosotros tratamos de mantener limpio verdad aquí donde bueno pues donde no hay arbolitos porque donde hay arbolitos frecuentemente hay hojitos así como ahí va pero bien siempre le pegamos una su limpia miren no hay mucha hoja no no hay allá está limpio entonces lo que voy a hacer ahorita es quemar la basura si pues porque si la llevamos a tirar a algún lugar pues estamos contaminando mucho el medio ambiente quemándola también se contamina pero no es igual pero es mejor quemarla y no irla a tirar en un lugar donde no es no es terreno de uno no es conveniente pues ajá porque estás afectando a otras personas si cambio aquí el humo pues es poquito nomás si así es parate donde estabas parado como se llama voy a tomar una foto si así es amigos miren los melinas como están ya están grandecitos miren ya están grandes los melinas ya miren ajá y no tienen ni dos años va que no tienen ni dos años dos melinas no como año y medio tal vez si pues ajá como año y medio vaya entonces ahí están pues ajá entonces entonces ya barrimos por acá ya tenemos limpio aquí el patio pues no es muy grande si no no es pequeño que se diga el patio maguita por allá hasta maguita ya viene maguita si es bastante pequeño pero como digo yo a veces aunque el patio sea pequeño no nos tomamos el tiempo para limpiarlo si pero a mi me gusta a mi me gusta verlo siempre limpio ahí llegó maguita si ahí está maguita ahí anda mira Juan su teléfono si pues maguita si pues lo come la maga lo come si entonces entonces miren las matitas de guineo de plátano ya se ya van recuperándose ya reverdecieron más porque hay humedad bastante hay una mata de caña morada hay otras matas de coco ahí entonces así es entonces ya ya le echaron juego a la basura miren si pues así es ahí está el basurero ahí está amontonan la basura para quemar cuando agarremos ahí la amontonamos ay dios pero ya dentro de un retrito ya no hay nada si porque se va a quemar vamos para allá de aquel lado vamos mi hija amigos pues como ven pues ahí está pues miren la pila que movimos aquella vez si hoy si ya está bonito ajá vaya si entonces ahí pues están viendo ahí que que todo está en orden ya ahora muy contenta porque se pasó su pila para subir la plancha de concreto que se le hizo y ya ahí la hicimos y ya quedó bonito miren hoy ya no se hace lodo y le echamos con osito amarillo y también pues ahorita les vamos a enseñar de que le colocamos lo que es luz miren aquí mira aquí si ahí está la luz encendida la verdad es que entra en la oscuridad a veces a las 4 de la mañana 5 de la mañana entonces tenemos que tener luz si ajá así es amigos de que les guste este video como hacíamos nosotros nuestro patio y miren como quedó la pila allá en sí de su puesto ya ajá así es bueno amigos nos vemos en un próximo video así es amigos saluditos y denle vistas allá a nuestros videos denle like y se me cuidan saluditos y nos vemos los no no qué está haciendo Gracias.